Si quieres convertir a tus fans en tus seguidores en Spotify, sigue viendo este video. Número 1. Hacer la versión de Spotify en código QR. De esta forma tenemos muchísima creatividad para hacer promociones ya sea de un álbum, de una canción o hasta podemos hacer stickers con el QRL en algún show y luego darlas como regalo en mercancía. Número 2. La selección del artista, la cual aparece en la parte superior de su perfil donde ustedes pueden compartir su nueva canción, lanzamientos o hasta una playlist con sus canciones favoritas y donde, bueno, integren la canción que ustedes estén fomentando. Número 3. Pueden hacer colaboraciones con artistas que no necesariamente sean de su mismo género para poder amplificar a sus seguidores y entre ellos se puedan sumar. Y tip extra. Si está dentro de sus posibilidades, pueden hacer algún tipo de giveaway o algún concurso en algún live donde puedan dar contenido exclusivo, ya sea algún correo, alguna notita, algún sticker, alguna mercancía, boletos exclusivos, algún meet and greet. Nos encanta siempre como fans. Y te invito a seguir nuestro blog que te voy a dejar aquí abajito para que vayas a checar las novedades, actualizaciones y más chismes. Ya nos vemos. Bye. Si quieres convertir a tu...